¿Qué significa para ti que por ejemplo, no sé, tú lo debes de saber con tus fans y demás, seguidores, hombres y mujeres por igual, que se enamoren o que en algún momento triste tu música los ponga alegres? ¿Esto qué representa en tu vida profesional y personal? Pues mira, es impresionante, es impresionante porque de repente tienes, no sé, una entrevista a las 6 de la mañana en Pachuca y llegas, pues tú llegas porque es tu trabajo y lo tienes que hacer y lo haces feliz, pero de repente llegas y hay cuatro niñas.